Hola amigos, amigas, aquí estamos otra vez para hacer hoy unos chorizitos, fijaros que chorizitos, pues son veganos, chorizos y huelen, huelen como a chorizo, tremendo, es impresionante, tengo que probarlos, entonces, que voy a hacer, voy a cortar estos chorizos, así, en trocitos, tal que así, vale, y los voy a hacer a la sidra, con unos pimientitos, una cebollita, un ajo y unas patatitas, y nos va a quedar de muerte, si queréis le añadís un poquito de caldo o si queréis agua y la sidriña, aquí está. El plato, en este caso, es vegano, pero si hiciera con chorizos de toda la vida, haría exactamente lo mismo, cortaría estos chorizos y empezaría sofriéndolos. Aceite de oliva virgen extra en la sartén, echamos nuestros chorizitos, que vamos a sofreír ligeramente, a medida que los tenemos un poco, que vamos viendo que están sofriéndose ya por un lado, les vamos dando la vuelta para que se sofrían por el otro y los dejaremos apartados, huelen exactamente como si fueran chorizos, hay que tener un poco de cuidado, si son veganos, porque el problema es que no sabes lo que te aguantarán enteros, porque al final no es chorizo, pero desde luego, yo no sé cómo se lo hacen, para que huela exactamente igual que el chorizo y sepa como chorizo, de verdad, una cosa increíble. Chorizos veganos. Una vez que al aceite le hemos dado el sabor de chorizo, trituramos nuestra cebolla y nuestro ajo y lo echamos al aceitito que tenemos, y empezamos el soprito. Mientras vamos a ir cortando, pero a trozos, nuestro pimiento rojo y nuestro pimiento verde, un trocito de cada. Vamos a hacer unos trocines así, y por otro lado, el verde. Cuando tenemos medio sofrita en nuestra cebolla y nuestro ajo, echamos los pimientos. Pimiento, si no quisieras, podrías no echarlo. A mí me gusta, porque le da un poco más de sabores, y por eso me gusta, pero, a ver, chorizos a la sidra, normalmente, como mucho, como mucho pimiento verde. Pero, bueno, cada uno hace las recetas como quiere. Cortamos las patatas más o menos, como el tamaño así, de un centímetro, ¿eh? ¿Ves? Y entonces las hacemos cuadritos. Así, ¿vale? Ya sabéis que siempre tenemos que respetar el tiempo del soprito. Esto, no hay otra, ¿eh? Si queréis que os salga bueno, hay que respetarlo. Para que luego esté todo blandito, no se note la cebolla, si no queréis que se note, que no esté dura, bueno, en fin. Lo de siempre, que os voy a contar. Paciencia. Fuego 6-7 sobre 12, y venga. Y que se vaya, que vaya saliendo el aceitito por el lado, y cuando salga ya del todo, entonces ya seguimos. Bien, cuando ya vemos todo el aceite, ¿eh? Mira, fíjate, ¿ves cómo está aquí todo el aceitito por aquí? Vale, momento de echar la sidra. Ponemos fuego fuerte para que pierda el alcohol. Medio vaso de sidra, no he hecho más. Si no vas a ver mucho a sidra. A mí así me vale. Tú puedes echar solo la cebolla y el ajo, no echar los pimientos. Echar más patatas, echar menos patatas, echar el doble de sidra, echar la mitad de sidra. Yo te hago la receta que a mí me gusta, y a partir de ahí, tú lo haces como quieras, como siempre. Los platos nunca han de perder su sabor original. Tú puedes aderezar con lo que quieras, pero el sabor de lo que tú estás echando se tiene que mantener. Si tú le echas muchísimo vino, será muy fuerte y perderá el sabor interesante que tiene normalmente, ¿no? Una vez ha reducido el alcohol, echamos la patata grande que hemos echado. Podrías echar dos patatas, echar media, como a ti te guste. A mí me gusta la combinación de chorizo y patata con las verduras. Hoy, sin embargo, yo no voy a echarle caldo de verduras, voy a echar solo agua. Por lo tanto, ya echo sal. Mezclo un poquito, y voy a dejar que se me sofrían un pelín las patatas. Muevo de vez en cuando, para que no se me agarrote nada abajo. Como no le voy a echar tomate, pues tengo que tener cuidado de que no se me agarre. Bueno, si queréis, momento de echar un poquito de pimienta. También podríamos echarle ahora una hojita de laurel, por ejemplo. Yo, es que como los chorizos tienen un sabor muy característico, no quiero cambiar el sabor del chorizo. Quiero que se note bien el sabor del chorizo, porque aunque sean veganos, os aseguro que saben y huelen igual, 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 ¿eh? Si ahora los chorizos fueran, digamos, de carne, lo que haría sería echar los chorizos y luego el agua. En este caso lo haré al revés. Dejaré que se me vayan cociendo las patatas y las verduras, y en el último momento echaré los chorizos que son veganos, y me da miedo que se me puedan deshacer. Yo creo que con dos vasos de agua nos bastará. Pero tampoco estoy seguro. Habrá que ir viendo. Y si hace falta, y las patatas siguen duras, pues echaremos un poco más. De momento, venga, a la dos, ¿qué más da? Para que cuadren los números. Vale, ¿veis que empieza a hervir? ¿Verdad? Pues lo vamos a tener como diez minutillos, así tapado. Y echamos los chorizos. También le podríais haber echado un poquito de pimentón justo antes de echar el caldo, de echar el agua. Es que hay tantas versiones. Cuando tapamos, lo que hacemos es bajar el fuego, claro. A niveles de, bueno, para un guiso. Siempre cuando hacemos un guiso, cuatro o cinco sobre doce, una cosa así. Aquí tenéis cómo se va haciendo nuestro guiso, cómo va reduciendo la salsa. Le faltarán como siete o ocho minutos. Esto al final va a estar entre veinte y veinticinco minutos. Porque al ser una cazuela ancha, quizá tarden más las patatas en hacerse. Pero momento de echar estos choricitos para que mezclen ya con todo y estén ricos, ricos, ricos. Bueno, pues esto lo hemos tenido unos treinta minutos al final. Depende también de la calidad de la patata que compréis, de qué tipo. Las mejores patatas para esto son las Mona Lisa, pero clarísimamente. Pero ya veis que al final tiene que quedar no una sopa, sino pues como una salsita mezclada con la patata y el chorizo y los pimientos. ¿Lo veis? Pues ya está, terminado. Pues aquí tenemos nuestros falsos choricitos a la sidra. Que bueno, que pueden servir como un entrante. Como un aperitivo el domingo. En fin, lo que a vosotros más os apetezca. Los he probado y están que te mueres. O sea que, lanzaros.